Hola amigos del canal Random, hoy en la respuesta correcta A os explicaremos cómo responder a aquellas personas que sin conocernos nos comparan con la persona famosa a la que nos parezcamos. Vamos a ver cuál es la forma correcta de responder a estos seres. ¡Cállate, hijo de puta! ¡Joder, ya se nos ha subido a la cabeza el poder, eh!